En nuestra localidad, el 24% de las personas que perciben la renta de garantía de ingresos, la RGI, son pensionistas, en concreto 637 personas. Cabe decir que tal y como ocurre con las personas en activo, la precariedad de recursos económicos sigue teniendo rostro de mujer en el colectivo pensionista, ya que de las 637 personas perciben las protectoras anteriormente mencionadas, las protectoras de la RGI, 400 son mujeres. En lo que a las ayudas de emergencia social, las AES, respecta, un tercio de las familias que solicitan estas prestaciones de concesión municipal están compuestas por personas pensionistas. Solo el año pasado, 700 personas que percibían una pensión tuvieron que solicitar estas prestaciones. El número de personas necesitadas de una prestación que complemente su pensión es casi seguro mayor que el que arrojan las cifras, debido a que tanto la ANVIDE como el Ayuntamiento recortan y ocultan la existencia de estas ayudas sociales, además de extender la duda y criminalizar a las personas usuarias de los servicios sociales públicos.